Te vengo a invitar un trago, yo sé que lo necesitas Sabes por ahí me contaron, que a ti también te fallaron Amigo no sé quién eres, pero la razón la tienes Si traes buenas intenciones, te acepto lo que tú quieres No soy hombre de botellas, pero yo conozco un cuento Que con el vino se olvidan, las penas y el sufrimiento Les vamos dándole gusto, amigo si es lo que quieres Si las penas no se olvidan, brindemos por las infieles Las mujeres son bonitas, pero con el tiempo fallan Los hacen como ellas quieren, amigos que mal los pagan Y así acabó la botella, que vengan otras y otras Brindemos a que sean malas, que traigan las otras copas Las mujeres son bonitas, pero con el tiempo fallan Los hacen como ellas quieren, amigos que mal los pagan Y así acabó la botella, que vengan otras y otras Brindemos a que sean malas, que traigan las otras copas ¡Gracias!